Es la primera vez que estoy abajo del escenario, así que bueno, el protagonismo hoy con voces femeninas. Bueno, ustedes han estado en Cerrito, Lourdes, Janina, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo acá con Lou Zhang, con este equipo también que nos acompaña. Esta vez vinimos en un formato acústico, la vez pasada vinimos con una banda, con batería y demás. Esta vez tenemos a Mary en percusión y S en piano, con canciones más del rock, siguiendo el rock y un poquito más contemporáneas, que esperamos que les gusten. Bueno, seguramente que sí. Bienvenidas y a disfrutar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sentiste alguna vez lo que es tener. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasó. Lo que pasa en mí esta noche, ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó, pero al lado de la soledad y el dolor, todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina más. Me parece que sí, sí podrás. Y esto se cubre de polvo. Y me parece que soy de la quinta que veo el mundial. El mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente. Se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor manera. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Y ya no va a volver, ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó, la moneda cayó por el lado de la soledad. Y otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. Y el dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. Muchas gracias.